Amiga El beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer estaba amando Y ahora tengo que morir de cero Que locura enamorarme yo de ti Que locura se fijarme justo en ti En silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura se fijarme justo en ti Mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer estaba amando Y ahora tengo que morir de cero Que locura enamorarme yo de ti Que locura se fijarme justo en ti En silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura se fijarme justo en ti Mi voz tiene tu nombre Que locura se fijarme justo en ti 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 Gracias por ver el video